Calma, algunos hablan de ruleta, otros hablan de fortuna, otros hablan... Allí va, pegó en el palo, pegó en el palo, 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 bonito palo es. Tiró, lo rotan bien, increíble, de esta forma siguen empatando. Neymar será el encargado de ejecutar el segundo penal. Allí va, detuvo el penal, gran respuesta del arquero. El arquero clavó la vista en la pelota y el pateador no lo pudo engañar. Ahí está el encargado del segundo penal. ¡Tiró, atajó el arquero! Todo es del arquero, se queda con la pelota el número uno. Estupendo el arquero, le adivinó la intención y mostró unos reflejos impresionantes. Allí se va preparando para la tercera ejecución. ¡Allí va! ¡No te puedo creer! Engañó el arquero y la pelota se va fuera. Se prepara para el tercer penal. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡La mandó arriba! ¡Vamos por el cuarto penal! Muy buen disparo, excelente definición. Ahí está el encargado del cuarto penal para su equipo. Allí va, se adelanta, pegó en el palo, pegó en el palo. Se queda sin la oportunidad de convertir. Así de sencillo. Si marca el gol, se queda con el partido. Se queda con la victoria. Convirtió y triunfo. Celebran, festejan, se ilusionan, se emocionan. Han ganado el partido. Brasil consiguió el triunfo de la manera más dramática. ¡Gracias! ¡Gracias!